Pasa el tiempo aquí Más mi espíritu se encuentra quieto en ti Mi amiga ansiedad se ha quedado afuera y no nos vemos más Desde el día que buscando fui encontrada por tu amor Ya no hay duda, no hay vacío en mi interior Que pase el mundo Con sus años, sus minutos y segundos Que la eternidad la pasaremos juntos Que mi vida y mi morir se encuentren en ti Ay, sin comparación, no hay nada mejor que ser hallado aquí Descansando en tu interminable amor En tu gran amor por mí Los ojos de mi fe me han dejado ver que pase lo que pase Permaneces siempre fiel Dios, tú eres fiel que pase Mundo, con sus años, sus minutos y segundos Que la eternidad la pasaremos juntos Que mi vida y mi morir se encuentren en ti Solo en ti Que pase el mundo Que ya nada, que ya nada, que en el aire me satisface El tesoro más hermoso en mi alma yace Y en sus ojos veo la luz para seguir Para seguir Para seguir Para seguir Ah, ah, ah Uh, 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 uh Para ir, para ir, para ir Solamente en ti Desde el día Desde el día que he buscado Fui encontrado por tu amor Ya no hay duda No hay vacío en mi interior Ya no hay espacio No hay vacío en mi interior Pero si te acabas de vivir Para que aquél se sALI yeah Solo en mi interior Tu部分 no hay vacío Gracias por ver el video.